Damn it man. ¿Se ve? ¿Estamos vivos? Refresh Oh, alguien dígame en el chat si estamos vivos o no Un tas pendejo Das güey Vengüey Vengüey Da la cara cabrón ¿Todo que me desconectas el modem? Paso con el combate me desconectaron en el modem y no fue la transmision ¿Se ve? ¿Se ve? Alguien Alguien Se puso a jugar en los cables Y me desconectó el modem Ah, pendejo ¿Qué estás haciendo ahí, güey? Pinche perrillo, pendejillo Es pelear, cabrón Es pelear a muerte Pinche Pendejo Te voy a estar viendo, güey ¿Escuchaste, cabrón? Escuchaste al pinche cabrón Perrillo, pendejillo Quédense en su pinche almohada La verga Quédate ahí, pendejo Te madreo, güey Tiros a la chingada Ay, güey Chingada madre A ver si no me banean, güey Porque se me murió la conexión A media pelea No, no me quedé con el No me quedé con el doggie Lo estoy cuidando yo En lo que le encontramos un hogar Pero El güey tiene mes y medio No está vacunado Y me dijo la veterinaria Que no No lo junte con los otros perros Por si acaso Entonces Pues está nada más en mi cuarto El güey se aburre Y se pone a buscar atrás de Bueno Se pone a explorar Detrás de De los muebles y todo eso Y ahí fue donde se enredó Con los cables Me hizo un cagadero, güey Me desconectó el modem Me tiró El Gamecube Se enredó los cables Y me lo tiró Todo ese pedo Oh It's a small doggo It's gonna be like Smith size Smith 1.0 Smith Smith 1.0 Ah, no se preocupen El Gamecube es de la Es la última generación De De consolas que salió Hechas para durar Entonces no le pasó nada No tiene disco adentro Entonces Lo único que pudo Habérsele dañado Es el lector de discos Pero Una caída pequeña No creo que Que haya problema Espero que no haya problema Oh Voy a estar volteando a ver Si ese güey Sigue ahí en su lugar Mmm Oh, por cierto ¿Qué pedo? Oh, ¿qué? Sido Shifu ¿Chan? ¿Qué? Alright Oh Excelente consola Muy infravalorada Es mi consola favorita Oh Creo que no No todos conocen la historia Este perrillo Lo encontré En la calle Güey Tiene como un mes y medio Está De plano Bebé El pobre güey Iba manejando hacia mi casa Y lo vi de reojo Güey El güey es negro Era de noche En una calle Sin mucha luz Y Y de repente Lo vi Y no sé Vi nada más La silueta Oh Ambidia es mi Wait Mi abundante caballera Jajaja Cámara Que no se me enrede con este pedo ¿Cómo le hago para mi cabello? ¿Está bien negro? No está negro güey De hecho Mi cabello es Castaño claro Con un poco de rojo Nada más que como mi Cámara no es muy buena Que digamos Pues Se ve Más oscuro De lo normal Vamos a ver Cómo nos va Jajaja Ah el Genetics boys El van de la suerte Más oscuro Mega Medichamp Feels good man Entonces Medichamp Mantine Origen Origen Normal Itán Don't fun Y May Neck ¿Algunas cosas nunca cambian? ¿De qué? Ah, el clásico lucky band. Si, eso ya es trademark. Oh, conflictos internos. Yo no me meto en eso. Eso es cosa de moderadores. Nada más estoy aquí para banear en definitiva. Uh, empieza con Porygon Z. He must not. Who's Roba? Alguien dígame si conoce un mejor nickname para un explod. That's right. You don't. Because there's not. Va por el try attack. Ah, se me olvida que este güey tiene... Specs. Ok, este güey corre Specs. We can be right about one, most likely. Yeah. We can be right nofund most likely. Yeah. No. So what I'm saying. Not going to be right now, man. Most likely. Thanks. ¿Por qué Porygonzee no tiene género? Porque de acuerdo con la Historia Del Pokémon Fue creado por computadora Entonces es un programa que no tiene género Aparentemente Apparently Qué buen chingadaso se le fue acomodado a ese Dunfan If I do say so myself Really though Focus Session Imaginaria Con Freeze Hacks That is Interesting YOLO Drain Punch Freeze Hacks en 2017 LUL Presta ese puntote de HP Güey Mega Medicham Qué pedo Hey Deino Qué pedo morra Bueno Invirtió Ibis de Hacks en este Dunfan Pero los puso al revés Suele suceder Qué iba a decir I forgot Va por Drain Punch I install Rough Skin I install Rocky Helmet Endure Did I see that one coming I might have There are more Rough Skin And more Rocky Helmet Todavía Todavía Que todos traen un Medicham Oh pues lo acaban de sacar Lo acaban de sacar Compa Se verá más Tapulele en el meta Uh De por sí Sí Ya Hay chingos de esos güeyes Imagínense Bueno Hammerhead Vean qué chingadazo le metió al Medicham A puro daño A puro daño Pasivo Jesús Un Odino Me he aventado buenos sweeps Ah Sí he utilizado Odino Nunca me aventé Nunca me consiguió un sweep Pero sí lo he utilizado Es todo el pedo Al menos no me congeló a Garchomp De todas maneras Si congelaba a Garchomp Pues el güey se iba a quedar Con un HP No me importaba realmente Que me congelara a Garchomp Special Denn Bullet punch Oh no Well done O otra vez Armadas mo El van de la mala suerte ¿Quién se murió? Hug me Healer, shiny yes SHP, defense Special defense, bold Flamethrower, cold mines, no rest Yo tengo uno parecido Johnny, nada más que El mío era Sleeptalker Rest, sleeptalk, cold mines Y dependiendo del resto del equipo Le ponía Flamethrower o Dazzling Gleam Ah, sí, cierto, sí me acuerdo de eso El critical hit con el Z-move, golysepot Oh boy Oh boy Spark Mondrill Yo tengo un Dragonite especial Holy fucking hell Ah, si tan solo pudiera utilizar a Megamed He dicho, menale PLB B, Vulcan Oh God, no me Fijder, son seis Hay o no El carácter Tipo Las Vegas Palácter El carácter El carácter Yendo El carácter El carácter Dragonite Specs Wey Yo tengo un Dragonite Especial Para la lluvia Pero yo lo tengo con Choyscarf Oh, Manectric He's not gonna like this No, no likey indeed He no likey Manectric No likey No sir Overheat Lul Not happening bro No thank you No se veía mucho Bueno No es una manera Es un Término en inglés Que se llama One Trick Pony Y Manectric Es uno de esos Es uno de esos caballos De un solo truco Pero el único truco Que hace Lo hace muy bien Let me tell you that much Yes One Trick Pony Feels good man Manectric Manectric es la definición De Voltage Como Toxapex Toxapex De Stull De Stull ¿Cuánta velocidad Tiene Mega Manectric Wey? No me acuerdo Si era Era 115 O 130 Se me hace que le habían dado 130 Para estar a la par Con Mega Jolteon Mega Jolteon Bueno fuera Con Jolteon Creo No me acuerdo Creo 135 Holy fucking shit Pues si No Ah cierto Ataque Especial Y Velocidad A mi me gustaba mucho Utilizarlo Acá Entre compas Between compis And before Flare Blitz Am I right? Don't know Don't care Mega Jolteon Yeah Sure Sounds good man Oh por cierto Mi Nectric Está muerto Es que es por El recuerda We all remember Todos recordamos Esa pelea No hay Ferromosa Y el Ando Se usa defensivo Con HP Ahora que no hay Ferromosa Y el Ando Se usa defensivo Con HP Vendría muy bien Si De hecho si Wey ya quiero Que saquen a Mega A ver cámara Que Mega Mega se extraño Mega Mega Aggron Y Mega Maid Nectric Ya me trajeron a Mega Steelix Y se los agradezco mucho Pero todavía extraño A esos weyes Mega Mega Gardevoir Le Gardevoir Mega 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 Nectric También Why not Sounds good Sounds good Man Lefties Debe esperarse Mega Mega Swampert Y Mega Sceptile Estoy seguro Que están sacando De dos en dos Megalopony Ah cierto También Megalopony Fake out Last resort Es bellísimo No You are not Mantine You are not Ahorita Estamos Hablando De Megalino De hecho As a matter Of fact Thank you The Mantine Obvious Flare Blitz Is obvious Mega Diancy Mega Diancy Es muy bueno Ahora que me Acuerdo Now that I remember Mega Game Wray Hice un equipo Con Mega Game Wray Y ese Wray También me Salvó De Muchas Cosas El Wray Pega Pendejamente Fuerte Da Cabrón En serio Hey Jonathan Que Pedo Mega Diancy Mega Game Wray También Wray Es que Hay un Chingo Y ahora Que lo Recuerdo Si Los Extraño ¿Saben Quien No Se Veía Mucho Mega Heracross Pero Está Chidorio Volt Switch Shin Ergans Es un Tantiquecito Con cañones Débil Al agua Wray Cúbrele El agua Y pelada Si se Carga Unos Dos O Tres Yo me Acuerdo Que Cuando Utilicé El Equipo De Mega Game Rob Se Partía Madres Cabrón Y aparte El Wray Tiene Muy Buen Bull Tiene HP Bastante Decente Y Las Defensas Están Rayándolo Decentes Si no Es que Más Más Que Decentes Rasengan Noise Oh El problema Con los Mono Team Dragón Es que Son muy Hiper Ofensivos That's The Problem Uru Mi Mega Favorito Um No No Se We Hay Muchos Que Tienen Un Lugar Especial En Mi Corazón Mega Swamperto Obviamente Está Ahí Porque Swampert Es Mi Pokémon Favorito Um ¿Quién Más? Um Mega Medichomp Mega Gardevoir Mega Me Nectric Mega Agron Si Con Shield Va Muy Bien Se me Hace que Ese Dermanitan Se va A matar Solo No 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 hace tanta Falta Lo sé Pero Esa Es prioridad Más Tres Se lo Puedo Estar Cambiando Y Quitando Y poniendo Conforme lo Vaya Necesitando Pero Al ser Más Tres En prioridad Si Ayuda Bastante Es Mega Medichomp Hace Chingos De daño Claro Por ejemplo En la LPL Cuando vaya A pelear Por ejemplo Contra Filoso Excepto A el que Él tiene A Tapulele Pues no le voy A poner El fake O tal vez Se lo Cambie Jajajajaja Buena Pelea No Negame De chando Y el pobre Fulzrola No pudo hacer Nada Me olvida Que este Pendejo Siempre Trae A Choice Pecs Este Shab Bueno Pelea Alder Nada más Le faltó Utilizar Explosión De haber Podido Si Es muy Bueno Oh Natron Let's go El Mega Medicham Que estoy Bueno Mega no Sadly El Medicham Que estoy Utilizando En la LPL Si lo he Traído Con Algunas Modificaciones Por ejemplo En la Pelea Contra Spoiler alert Pero bueno De todas maneras Se me olvidó Hacer team building De la Pelea De mañana Pero en la Pelea Contra Amados Lo puse La Choice Guard Entonces Poniéndole Choice Guard Fake Out Es inútil Así que le Quité Fake Out Por Thunder Punch No Le quité Fake Out Por Psycho Cut Quité Ice Punch Por Thunder Punch Y le quité Drain Punch Para ponerle High Jump Kick Y Poison Job Para las Hadas Obviamente Ese me va a servir En contra De Tapu Bulu Estoy casi seguro Que si resiste Un Poison Job Porque tiene Muy buena Defensa Pero Vamos a ver Cómo nos va Thunder Punch Hide and Kick Fire Punch And Ice Punch Si Con la Oh es la una de la mañana De hecho aquí también Ahora que lo veo Pero gracias por pasarte un rato Eric Siempre es bueno Entenderlos aquí Lo bueno es que Tiene mucha cobertura Huge Power Todos los puños Elementales Más Poison Jab Habilidad Más de un tipo De prioridad Un Bullet Punch Fake Out Where's my pen Where's my pencil Ok Mi End Chao Mimikyu Swampert No es el mismo equipo Que ya traía Probablemente es un equipo De Sol Con Negachar y Sargei Y Chlorfield Y este chavo Lo único malo Es la velocidad Esa Velocidad media Sabía que iba a suceder eso Um Gred I knew it Wey que pedo con la música Ha estado bien rocker Charizard 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 Nien Shao Oh shit Si me hace que me faltó uno God damn it man Por estar pendejeando en el chat Bueno Empezamos igual Wey God damn it man Charizard Si Voy a correr Y luego empezamos igual God damn it man Me había faltado Mimikyu You know what I mean Yes I do I do remember Play with the same rules Amate más rápido de lo este That's what she said Never mind Please Forget that Again Again Hay niños aquí Pues ni modo Nos va a tocar crecer Rápido That makes sense In my world Okay What the fuck is my water Ah ya me terminé el agua Damn it man Ah si hay niños Es culpa de sus padres ¿Dónde aprendiste eso en el internet? Oiga Se le está enseñando pendejadas a mi hijo Pues pa' qué deja que su hijo use el pinche internet A las dos de la mañana sin supervisión Are you fucking stupid Are you fucking stupid Oh si tú eres un rockhead Si tú eres un rockhead Si tú eres un recliz Sweet baby jesus Keep the PG The fuck out of here Give a beer to that man It's on me Va a mandar a el arcanino El arcanino Ah es cierto Este güey tiene Rocky helmet Porque es su Su defensivo físico Never mind Wait what Maybe not Lefties No Ok Se me hace que tiene Ah no Wait I have many questions I do I actually do Paper thin No es mi culpa A mi no me preguntaron Si quería That does absolutely Fucking nothing Must recoil Must poison No creo que los niños Están ocupando El internet Ahora Si Es que los niños Ya utilizan el internet Para ver porno Yo me acuerdo Que en mis tiempos Teníamos que esperarnos Hasta la una de la mañana Mínimo Prender la tele En un cuarto No hubiera nadie Y no se escuchara Y poner el golden O golden 2 Si eras de lana What the fuck Did I do Alice Okay I did Pensacabria Um Etro click And Scald Better no We got reads Boys Están sufriendo Defecto Es que es el de opuesto Un clásico Un clásico Those golden times If you know what I mean Pass bro Regresa She on the Aries Oh Vapor aromatherapy I did not see That one coming Me va a pegar Ah, ¿no? Experiencias de random. Experiencias de todos. Si ustedes me dicen que nunca hicieron eso, los voy a banear directamente. Porque todos sabemos que están mintiendo. Don't suck. O sea, no mames. No mames, no. Oh, upper morning sun. Morning sun. ¿Qué experiencia de aquí? Take that. Sweet Jesus. Los VHS. Hell yeah. Oh, lo bueno es que yo no he llegado a ese punto. No tengo tal necesidad todavía. Mimikyu. Skalduru. Alderaula por experiencia. Oh, la quemadura a través del disguise. Jesus. Hacks anyone? Anyone? Va a cambiar a Mimikyu. Y va a meter Alice. Pero yo utilizo Sileshock. Because we got Reeds, boys. Tonses. Tonses, weil Blume es da muerte. Oh, please don't, Mark. This is a little bit too fun. Rito, bitte, too fun. And then, I'll get a little bit too fun. Ojalá esté presente en la LPL Obviamente a mi favor, gracias I hope Yes Charizard Ye La que faltaba Exacto ¿Flamethrower? Nada más por Solar Beam From the fire Only embers Remain Ok, va a meter a Mimikyu Recuerden, por cierto Segundo aviso, segunda llamada Mañana o prácticamente hoy domingo Se sube la semana 2 de la LPL Y todavía ni siquiera lo olvido Después del stream voy a tener que Editar y renderizar el video Así que me voy a venir durmiendo como a las 4 de la mañana Voy Lo bueno es que Zelda está conmigo No me va a dejar quedarme dormido Lo bueno es que viven en ver Buena web Lo bueno es La喜欢 Lo bueno es que no les da Lo bueno es que tampoco es Lo bueno es que la tamper nación Lo bueno es que no les da Lo bueno Bo bueno es que luegooke No sleeping, boys Sleep is for the weak For the weak, I say Tenemos a Frodita Oh shit, let's see From the fire Only embers remain ¿Qué te hace? Es el chiflido más básico del mundo Basic AF Puedo chiflar mucho más rápido Digo, mucho más fuerte Pero... Pues... Mi jefa está dormida A menos en que... Que quieras chiflar como pájaro ¿Qué te hace? ¡Viva la espalda! ¡Viva la espalda! ¡Viva la espalda! ¡Viva la espalda! Whistlez like a Birdman Entonces, ¿quién se murió? Mimikyu Pobre Mimikyu quemado Entonces le quedan Mienxiao, El Swamperto, Arcanine Y Charizard Charizard Let's go into Paper Thin Del Cucaracho Shinko Oh yeah, that's right I actually forgot Fake out Yeah Can we get static though? No Hasta ahí llegó el Hax Oh well Was a little bit Was a little bit too much to ask For knockoff Adios Assault Vest Un poco de daño De De esa pendejada Mega Man X Wish Granted Bueno, ahí viene Este güey De nuevo Poison Jab Que sería Poison Cake En esta Two Poison Jabs Two Poisons Era el Poison O la Quemadura Digo O el Static Parahax What the damn hell Oh, va a cambiar De hecho Iban a mandar Al Charizard Sanderu Hi, Jump Kikaru Estando intimidado Y siendo ataque resistido Mete un chingadazo De aquellos A mi me aplicaron Una vez esa It's not nice It's not nice Not nice Eso viene De hace poco Para acá No es algo Reciente Lunch All righty Then Sun Flare Blitz Es hora del poder The Sheer Force Flare Blitz Stab En el Sol No importa que esté intimidado El Sol niega eso Básicamente So Not happening, bro Arcanine está muerto Y si no lo mató Con el Flare Blitz Por alguna extraña razón Se va a morir Por el Poison Pero, yeah Arcanine was not Living that El Risky Business She's all about The business That it's risky 4 crits 2 en a row Really? I really don't remember Me acuerdo Me acuerdo De los dos crits Seguidos Pero los del 4 en una sola pelea Sounds positive Esa sí fue mala Hacks Get good El moderador se da Autoband Cuento como Lucky Band Interesting Va por Taunt Me imagino Me imagino Que esperando Que yo Fuera Por Tal vez No Slack of a Calm Mind Pero no hay necesidad There is There was No real need Though Like respect De hecho Es un buen Counter Counter lead En contra De Skarmory Y no consigo El flinch En contra Mía Well then Doesn't that suck? Digo Si estás Digo Muy Pocas veces Vas a esperar Que un Mian Shao Que está Enfrente De Skarmory No vaya Directamente Por el U-Turn Entonces Es como Un 70 30 70% De posibilidades De que ponga Las Staldrugs Y un 30 De que se vaya Por los huevos Y te meta Un Brave Bird Un Drill Peck O un Iron Head Vamos a meter A Paper Thin Policing Jab Because Why not? Oh Va a guardar A su Chau Wizard Taunt Mian Shao Like respect Solo falta Que consiga El Poison También Con este Poison Jab Unlikely Though Well then What do We do Now What am I Supposed To do Now Jesus Indeed Get Wrecked By Hax No le quedo De otra No se Quien es mas rapido Probablemente el Most likely Shion de Aries Es lento No Nevermind Soy mas rapido Incluso tal vez Sea un Speed Tie Pero creo que los 4 EVs Que quedaban en Shion Se los puse en Um Como se llama En velocidad It's made me Otra cosa Horn Leech En sexta generación Superior a Horn Leech En séptima Pelada Si Si Porque los cuernos Ponle Le hubieran puesto Un poco mas de color En vez de hacerlos Nada mas Todos verdes Pedorros Pero Si Estando asi Picudos Se veian mas No se Ofensivos Mas Agresivos De hecho si Nomás Faltó Que te paralizaras Con el Static De L'Oreal Let's go With Risky Business Bueno Pelea Natron Lo siento Por el Hax Yo no Controlo Ese pedo Diego Lo agradezco Verdad Pero No es a propósito Puro envenenamiento De hecho Estuvo muy buena la pelea Tengo que admitirlo Dejando El Hax De un lado Bueno Eso le dio Como que El tono Cómico A la pelea What? Buena pelea Natron Gracias Por cierto Cámara Alder Y Natron Nada mas Tengo dos Pokémon Para regalar Hoy Lo siento Tengo dos No recuerdo Si dos o uno Es que No he tenido tiempo Wey Cámara Mark Dame Chance De regalar Esos dos Y voy a dejar Apuntados Quienes pelearon Conmigo Después de estos dos Para regalarles Algo El próximo stream No crean Que los voy a dejar Colgados Entonces Natron Yes Y Alder Conéctate Otra vez Quebrón No hay Ay wey Oh por cierto Alder Digo Digo Um Um ¿Quién es? Natron Número entre Uno o dos Dos Ok Lo siento Te tocó un sonflora Esa cosa Tiene buen ataque Especial De hecho Lento Como la chingada Pero Funciona bien En un equipo De Trick Room Una vez lo probé En Showdown Y en Con Trick Room Mete buenos chingazos Sobre todo Si el Trick Room Tiene algún tipo De Sol No sé Algún Daunter Con Digo perdón Un prankster Con Heat Rock Y Sunny Day Porque este wey Puede tener Solar Power Entonces Ya Lo siento Recuerden Los Pokémon Que clonos No son random A veces puede ser Uno acá Uber No mames Que pedo Y otras veces Son sonfloras Pero siempre es bueno Tener un poco De todo Mi chingada Al día Se fue ¿Verdad? Vamos a ver Si está Solid 3 Solid 7 5 Out of 7 Wood Pan again Se me hace que Alder ya se murió Ah si El Trick Room Es complicado Yo nunca he utilizado Uno Tal vez Basado en el equipo Que tengo en la LPL Tenga que Utilizar Trick Room Más al rato Ah Conéctate pues wey Pero por lo pronto Lo vamos Lo vamos a dejar Como una posibilidad Posibilitud Tengo No Tengo una Old 3DS Old School Boys Chau Chau No es que ellos Pero Silvi My Boy Agustín 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 Ay wey Ya llegué a la pubertad My Boy Agustín Well done That voice crack though El Cricketo Aquí está Send Trade Para el Pokémon Ah ya me acordé Que les iba a decir What the fuck is this shit No tengo el cable Para Mi Enshaw Nivel 1 Se me hace que si Debería poder De hecho No No puede ser Mi Enshaw Nivel 1 Tendría que ser Mi Enfu Nada más me queda Uno wey Tu vas a tocar America Shiny Braviary Por nada ¿Qué iba a decir? Ah si No lo he probado Todavía No he instalado El El software No he hecho Nada Más que probar Que funcione Pero Ah si Y tampoco tengo El cable Para conectar Consolas viejas Nada más Las que tienen HDMI Pero 60 FPS Master Race Ya voy a poder Grabar A 60 cuadros Por segundo Los gameplays O los videos De Wii U Y de 360 No más esos Pero pues No está mal ¿Verdad? Es como un Dermanito Envolador Ándale Este es el más Común Choice car Dark Souls 1 Boys Alright Let's go Battery Ok Entonces Debiendo Pokémone Le voy a Deber Uno A Mark No but Seriously A what? Kappa no but Seriously One what? Seriously what? I am not following I have many questions Buena suerte Mark Ay wey Ah cierto Tengo que apuntar El equipo Uh Tiene un Porygon 2 Justo cuando traigo A Mega Medicham Asura Uh Y también trae a Cobalion Oh el Ranger azul That's right Y a Mega Pitchet Ah voy a escoger Primero mis Pokémon Porque esto va para largo Regular hacks Blocks Blocks I will do my best It's not on me But I will try Entonces tiene a la primariana Traes a Julio Julio está con nosotros En espíritu No en cuerpo De marina De valium 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 Y empieza con Armored Armadillo Y ya sabemos todos a dónde va esto, ¿cierto? Yes, we do. ¡Va a cambiar el arma de Melillo! ¡Va a meter a Covellion! ¡Ah, no va a meter a Primarina! ¡Julianoooooooo! ¡Fus! ¡Roda! ¡Jesus! ¡Calm the fuck down, mister! ¡Regresa Fus Roda! ¡Ve Lumis! ¿Cuál es este? Es el propio, ¿verdad? ¡Oceanic Operata! Ese es tipo agua, si no mal recuerdo. ¡Yeah! ¡Oh, si tan solo tuviera Water Absorb! ¡Oh, es toda una Genkidama, wey! Estoy seguro que lo hicieron así porque es la pinche Genkidama. ¡Bienvenido! 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 Tiene uno de los combates del tren. Trato muy mal a las primarinas. No tengo nada en contra de ellas. Ah, que no, esta wey tiene copyright. ¡Oh, that's right, son! Se me hace que es el sonido. No recuerdo si era el sonido o el... O el... La visual. La visual. El video. Porque yo he utilizado muchas veces... Malicious Moonsault. Hum... Pulverizing Pancake. Hum... Acid Downpour. Y muchas cosas. Pero... ¡Ah! Estoy casi seguro que es nada más el audio. Casi. Casi. Almost. No, cierto. Iba a ver qué pedo. Entonces trae a Primarina, Cobalion, Porygon Z, Sandslash... Digo, Porygon 2. 1, 2, 3, 4... Y me faltan Pidgeot. Y... El Black Ranger. Si era, verdad? Black Ranger. Pangoro. Pocazona está aquí en forma de Pangoro y... Y Primarina. Y ojalá sea solo el audio. Logs. No se va a quedar. Vamos a ver si podemos quemarlo. Can I do? No, ok. Damn, son. Es que Primarina tiene ciento veintitantos de defensa. Bueno, igual y ya lo mato. Yolo. Está dejándolo de sacrificio. Vamos a terminar de matarlo. No burn? Yeah. Weird, right? That's weird. Anyway. Lantern es más rápido que Primarina. Sí, según esto, los c-moves de los iniciales y el de Ibi tienen copyright. Pero yo les digo, yo he utilizado el de... Incineroar muchas veces y nunca ha habido problemas. De ninguno. Entonces estoy casi seguro que sí es por... No, por el audio. No por el video. Y Primarina está muerta. No. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No fucking idea. Slow tie. That's a new one. I like it. I like it. Back up your army is crappy. Well then. Ain't that fucking nice. I don't know why I sent Loomis. Pero bueno. Oh yeah, because toxic, that's why. No puedo nombrar a, oh shit, no. Creo que la I tendría que ser un signo de... Exclamación. A menos que lo utilice como una sola palabra, porque tengo... Tengo un pincel que se llama Dick Pinch. So maybe. It's possible. It's a possibility. Asura. From the fire. All the embers remain. The last lords on the bonfire. We should go on so our things have gone dry. Pray to churches at a strong spire. I'm not pious, though I know the gods have won the sire. To purify our shrines with a song of fire. A harmful wall of ambush. A half remembered curse is darker than the world's December. Sunslash. Armored armadillo. Hard demand this member. Any wretched urgent who is too determined to surrender. Fake gun en contra de Sunslash con un muy probable Rocky Helmet. I don't think so. Scooch a wall of timber. Jesus, ni siquiera voy a tener que utilizar el Ice Punch. Oh bueno, fue un critical hit. Maybe I will. Lo siento, Mark. Se iba a hacer llegar de una manera o de otra. So into review there. It's not on me. My hands are up. Oh, y el Julio está muerto. That's nice. ¡Ha! The toxic hypnotic chaos. The catastrophic stuff. And all you got to stop is what's in your pocket. A true readily calibrated rocket affecting pace in language antiquated. Chanting pages of the darkest faces. Jaint without what a dancers grace. A man's chance in fate. With a straight stance on gate. ¡Ni me digas! Your comes evaporate. Emancipate your plasma from itself. All incapacitate and stab your face. The little seedlows as shit vacitate. Y nada de Stealth Rocks a mi lado del campo. Wait, ¿el Ice Punch fue un critical hit? No estaba viendo. En serio, no estaba viendo. Pangorus, Maximus. Remember the task and think ahead to the task, it's fast. The Wrath of a Champion. Slightly unnecessary if you ask me. Uh, yeah. No me voy a quedar en contra de Pangoro. No, thank you. Bullet Puncheru. Rough Skin. Plus Rocky Helmet. Yeah. Good goal thing. It's anicious one. Can you make a dickhole? Awww. Fidget? Yeah, boy! Yeah, boy! Awww. 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 No quería tener que hacer eso But I will have to Yeah boy Vamos a presionar un poco este pit shot Para que se gasten dos de sus hurricanes en vez de uno Y ves No guard, never mind Y voy a decir falla pero Yeah sure Oh no Oh tiene defog Interesante Interesante Al menos no quedo No me pego a mi mismo la compusión I'm waiting to see What you're gonna say about that That was That was interesting It's a mean match I'm on fire Actually You could say Liberaron a Mega Pidgeot desde hace rato Mega Pidgeot y Mega Steelix salieron libres Si no mal recuerdo O creo que fue Pidgeot y No What's his face? Cámara Vidril y Steelix salieron juntos ¿Verdad? Entonces fue Pidgeot y Audino Creo No acuerdo pero ya está libre Es el punto O creo que fue Pidgeot y Steelix Porque alguien salió con Mawile I don't fucking know It's legal now Tengo 900 Pidgeotitas Que 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 no puedo sostener Todas estas Mega Piedras A Blue Ranger A Blue Ranger Cobalion Esos güeyes Oh este compa tiene Justified Estaba pensando Ay no me digas que tiene la pendejada esa Que le sube el ataque si flinchea Digo la velocidad Go Hammerhead Uy aparte tiene Life Orb Este compa se va a matar solo This chav is going to kill himself Don't do it Blue Ranger I know you're the nerd one Secret Sword Oh Jesus Bueno Ahí está el critical hit Que te debía Pero Rocky Helmet Más Life Orb Más Rough Skin Más mis Stealth Trucks Stealth Cocks Ah si Creo que no debí haber hecho eso I believe Should not done that Never mind Pensé que el Endure iba a ser demasiado obvio We got Endure boys Entonces Rough Skin Más Rocky Helmet Más Life Orb Pobre Cobalion Se mató solo Se mató a base de chingazos De daño pasivo No recibió ni un solo golpe Bueno Fake Out Pero fue como un 5% Ahora Con la quemadura Las Stealth Trucks Pidgeot No va a poder Estar en frente De Mega Medichamp It was obvious But what the heck Pretty much Actually Usa Endure Para hacer más daño pasivo Obviously La vida es un riesgo Oh no Va a copiar mi Rough Skin How dare you Digo Es la idea Detrás del Endure Y del Este güey defensivo Del este güey defensivo Try Attack It's a 3 hit KO Ok Solo de sacar A nuestro Dragonborn Interno FUS RODA Ahora me va a poder Estalear A los Recovers Pero tiene Toxic Así que Es una batalla Perdida Para Porygon 2 PUS PUS Ya A menos que consiga El Parahax Digo Se lo debo Acá entre compas Nope FUS RODA Van a vivir Estoy seguro So close What the heck Right FUS RODA Pinche nickname Mamaloon Vivió con un HP Esa Toxic Sash Imaginaria Feels Batman So proud of it Yeah Sabía que iba a vivir We Está seguro que iba a vivir Goddammit Goddammit Oh The damage Though FUS Nevermind FUS Nevermind Un clásico Groen No No wag No No L �� seulement Vamos a jugar Again No Squeeze a しょう Aplica la Talonflame Adiós Pidgeot Bueno Pobre Pangoro I fear for his soul Ah, Pangoro ya tenía daño por el Rocky Helmet Y el Ravskin That is right Sería la pronunciación correcta Buena pelea, Mark Ya te tengo anotado para Que te debo un Pokémon para el siguiente stream Buena tu Poncho Buena tu Poncho The hacks though It's um It's nice It's been nice With me though A ver, veamos A ver, veamos A ver, veamos Bueno, la que se me cortó Contra Oh, more than that La que se me cortó Luego Alder Natron Y Mark Y Mark Cierto Creo que sí Sí, creo que sí Odio dejar El stream corto Pero Pero Siendo medio jodido Aparte Um Todavía tengo que hacer la pelea Para subir más tardecillo Y eso me va a tomar una hora y media mínimo Entonces Le voy a ver un Pokémon a Mark Para el siguiente stream Y los veo en el próximo How do you like that? Sounds good? Sounds good to me Y deseenme suerte Para la Semana 4 No sé cuándo voy a pelear Contra él Pero La semana 4 Se enfrentan los A los Chihuahua Charisards Contra Kikiño Y su equipo Que no sé cómo chingados Se llama Pero Sí, deseenme suerte Praise the sun guys Muchas gracias por estar en el stream Un rato conmigo Siempre Si les agradece Use the hacks Only at the LPL I'm gonna try Ya sabemos I'll do my best As always Pero Recuerden apoyar a los Chihuahua Charisards Gracias por estar en el stream Nos vemos en el próximo Hasta luego Rambo Pensé que ya te habías muerto Dormido pues Pero sí Ahora sí Shine on guys Praise the sun Praise the Chihuahua Charisards Again Stream I I I Gracias por ver el video